La unidad del bachiller número 5 mostraron precisamente su temor ante situaciones que se registran afuera o adentro del plantel y varios de los alumnos señalaron que se enteraron efectivamente de la detención de uno de sus compañeros del turno vespertino por estar armado. La unidad del bachiller número 5 opinó que sí debe de haber alguna sanción hacia esa persona. Me enteré ayer en la noche, me dio un amigo mío que está en la tarde, que me dijo que lo arrestaron, que se lo llevaron los municipales y pues ya que ahí quedó, que estaba armado y que lo descubrieron y que se lo llevaron. Trata de una acción incorrecta y que las autoridades educativas deberán sancionar al adolescente, lo que efectivamente ocurrió, que fue dado de baja, él cursaba el primer semestre y que adicionalmente terminó arrestado por agentes de la policía municipal. Al manifestar que estuvo mal la acción por parte de su compañero, aprovecharon para señalar que se requiere de mayor seguridad por parte del plantel para tratar de mantener la seguridad a los alumnos, a los maestros, al personal de esta institución.